Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Primicia en Línea. Quien les habla es Jessica Críncoli y los estaré acompañando por este recorrido de los titulares más importantes que podrán encontrar ampliados en nuestra edición impresa de este miércoles 25 de julio. Dirigentes de Sotracarbonorca manifiestan que con la reciente aprobación de recursos por parte del Gobierno Nacional a través de la Corporación Venezolana de Guayana para las Empresas Básicas lo que buscan es la recuperación de espacios perdidos con los trabajadores. Cruz Hernández, miembro de Tendencia Clasista, manifiesta que los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares quiebran las luchas de trabajadores con las pugnas de poder que se suscitan dentro del seno del sindicato. Residentes de la comunidad Cambalache ejecutan reparaciones menores en la vía principal con materiales facilitados por empresas cercanas. A pesar de los esfuerzos realizados por parte de los vecinos de El Llanito para sanear la entrada de la comunidad no han tenido éxito, pues los habitantes de otros sectores por comodidad dejan sus desechos en el sitio. En el acto conmemorativo por el 229 aniversario del natalizo del libertador Simón Bolívar el presidente de la República, Hugo Chávez Prías, develó la imagen digitalizada del rostro de Bolívar. El expresidente paraguayo, Fernando Lugo, debe presentarse como testigo en la causa en que se investiga si el canciller venezolano, Nicolás Maduro, pidió o no a la cúpula militar pronunciarse contra el juicio político que lo dejó fuera del poder. La creatividad de Joaquín Nández quiso apropiarse de la última escena para reinterpretarla a través de los Siete Pecados Capitales. El Cuarteto Serenata Guayanesa regresó de su viaje por Europa con varios proyectos. Entre ellos, la grabación de un disco con la coral integrada de Larry Salinas y la Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana. Hemos llegado al final de nuestro resumen informativo. Si tiene alguna sugerencia o denuncia que realizar, háganlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Soy Jessica Críncoli y será hasta una próxima oportunidad.